La sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de la Capital respecto del Decreto 15-2021 de 10 de marzo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones, por lo que avala la celebración de los comicios en la región el 4 de mayo. El Tribunal entiende que la facultad de convocar elecciones queda válidamente ejercitada desde el momento en que firma el decreto de disolución y convocatoria de elecciones y sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad. La noticia llega después del recurso interpuesto por la Asamblea contra el decreto de la presidenta tras el registro de dos mociones de censura por parte de Mas Madrid y PSOE contra Ayuso y es que las mociones invalidan la posibilidad de la presidenta de disolver la Cámara y convocar elecciones. Así, la disolución del Parlamento regional hace imposible tramitar esas mociones. Los magistrados tenían hasta este domingo para tomar la decisión final, que ha llegado tras una larga y dura deliberación.